Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Macaquix cuando Minecraft. En el episodio anterior morimos. Bueno, ustedes no alcanzaron a ver eso porque fue un episodio que ni siquiera se pudo capturar porque todo salió mal en ese episodio. Todo salió mal. Tan mal que ni siquiera se capturó. Morí en el Monumento Oceánico. En el episodio anterior hicimos la travesía desde la casa hasta acá y recuperamos todas nuestras cosas, al parecer. Déjenme checar. Parece ser que sí. ¡No! ¡Falta un mapa! 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 ¡Tenemos que ir! ¡Tenemos que ir de regreso! Antes de que se desgeneren estas madres. ¿Por qué se desgeneran? No sé si ya les había platicado, pero eso sucede y es bien culero. Es bien culero y a veces aquí tampoco le atino al hueco y es también bien pinche y feo. ¡No! ¡No quiero agarrar esa coño! ¡Pero quiero mi puto mapa! ¿Dónde está mi puto mapa? Ok, todavía, todavía están, todavía están estas cosas hermosas. Que yo necesitaba... Vergas, 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 vergas. Necesito tirar todo, necesito tirar todo lo que traigo, pero no puedo perder tiempo porque necesito hacerlo antes de cinco minutos. ¡Ay, cabrón! Estuvo bien cerca eso. Es que aparte está súper oscuro, no veo nada, no mames. Ok, necesito ir a tirar cosas por acá. Por acá, donde no importan tanto. Conejo, pescado, esto, huesos, pinche tela de araña. A madera. Ok. ¡Ay, cabrón! No le atino y me... Me asusta no atinarle luego, luego. Es una mamada. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Desenme suerte, desesenme suerte, desesenme suerte! ¿Y ya casi tengo hambre? Ah, no, estoy en pacífico. De hecho, no me debería salir nada mal porque estoy en pacífico. Tengo toda esa ventaja y no la he podido aprovechar. Ya es de noche, luego luego se nota porque todo está bien pinche oscuro. ¡Hijo de la chingada! Ya se desapareció todo. Me lleva a la verga. Me lleva a la... No me pudo esperar mi estúpido mapa, chingada madre. Eso sí me encabronó. Y también me encabrona el hecho de que volví a morir. Ahora me duró menos el oxígeno. ¿Cómo hay qué? No entiendo, no entiendo. Me había metido, me había deambulado por todo el templo, había vuelto a salir. No entiendo qué vergas pasa. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Sin ganas de... Oh, dejar de fuder Minecraft, yo. Estoy muy pinche frustrado. Muy, muy pinche frustrado. Como no tienen una puta idea. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a llevarnos el resto de armadura que nos queda aquí. Unas putas bot... ¿Saben qué? Me voy a ir... Me voy a ir en pelotas. Es pacífico. Es pacífico esto. ¿Qué nos puede pasar? Me voy a llevar más madera porque no nos ajusta con la que me lleva la verga. Madera. Madera es lo que me voy a llevar y ya, cabrón. Y esta puta... Espero sea muy divertido para ustedes verme así. Porque para mí nomás no. Mi pico encantado, cabrón. No mames, no mames, no mames, no mames. Necesito recuperar todo eso, todo, todo, todo eso. Necesito llevarme un cofre hecho para ponerlo. Ey, ey. Voy a hacer un cofre. Necesito hacer un cofre ya. Voy a hacer un cofre. Oh, vergas, vergas. No, no. Un botón no. Un cofre. Cofre, cofre, cofre. Ajá. Ok. Cofre. ¿Cómo me está costando trabajo este puto monumento oceánico? ¿A quién chingado se le ocurre ir a un puto monumento oceánico? ¿Para qué son buenos los putos monumentos oceánicos? ¿Eh? Ustedes me pueden decir, para allá no es. Ok. Ah. Es decir, sí guardé la madera, ¿verdad? Porque sin madera está cabrón. Ah. Les quisiera ahorrar esta monserga, pero si corto aquí el episodio no se van a dar cuenta por qué morí otra vez. Y si le pongo a pausa se va a corromper el archivo. Entonces no van a ver por qué morí otra vez. Entonces, simplemente hay que caminar, hay que ir a nuestro... Hay un atardecer bien padre de este lado. Bueno, no es básicamente lo que uno esperaría de un atardecer. Es más bien un crepúsculo detrás de unas nubes muy gruesas que se encendió. Se encendió completamente de color. Miren, les voy a mostrar. Pueden ver. Ay, cabrón. A través de la ventana. ¿Ven eso? Naranja. Es el crepúsculo. El crepúsculo ha revolado. Y ya se acomodé la webcam. Todo sale mal el día de hoy. Hay días así, pues. Hay días así. Hay que disfrutarlos también. No es cierto. Son patrañas. ¿Quién puede disfrutar días culeros? Nadie. Todo el mundo... Eso ocurre y uno lo que quiere es que termine. Tan pronto como empezó. Así. Que se vaya como vino. Por donde vino y... Y que no se diga más. No se hable más del asunto. Y ya. Ahí estás. Peinado para atrás. No estoy diciendo nada. Estoy balbuceando incoherencias porque es lo que pasa cuando sucede este tipo de cosas. No puedes hacer otra cosa que no sea murmurar incoherencias porque vamos. ¿Por qué habrías de hacer otra cosa? Si el mundo no tiene sentido. Te metiste... Ay cabrón. Casi muero ahí por elemento gacho. Me meto al monumento oceánico. Una vez. Me dura la respiración lo suficiente como para deambular hasta varias cámaras. Buscando un potencial... Una potencial burbuja de oxígeno dentro. No había tal. Entonces... Y por eso. Entonces desde ahora no voy a... Voy a llegar ahí y no voy a quitar el modo pacífico. Era lo que pensaba hacer. Recuperar mis cosas. Quitar el modo pacífico. Vérmelas con los guardianes del... Del puto... Monumento Oceánico. Ya no lo voy a hacer más. Porque ¿saben qué? Porque no soy la perra de Mojang. Ni de... Ni de... ¿Cómo se llama este cabrón? Ya me está cayendo gordo. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se hace llamar? Notch. Notch. No soy la perra de Notch para estar... Muriendo y reviviendo y yendo hasta el lugar a donde morí cada que se le antoje. No. No soy su perra. Quiero jugar este juego. Bajo mis propios términos. Entonces. Y por eso. Y salte para afuera. Y fusilenmelo. Y ahí tienen. Fin del comunicado. No puedo esperar para empezar a jugar Skyrim. De hecho para cuando ustedes estén viendo esto... Casi estoy a punto. Es que en cuanto se acabe el gameplay de Game of Thrones... Que son como unos tres episodios más de Game of Thrones. O sea, como una semana y cacho. Y voy a empezar a jugar Skyrim. Ya sé, es un juego viejo. Nadie lo está jugando ya. A nadie le importa ya Skyrim. Fue muy grande en su momento. Pero nadie... Nadie... Es probable que nadie más lo esté jugando. O sea, no solo que nadie haga gameplay. Ya. Sino que se jugó tanto en su momento. Y se jugó por tres años. Porque se iban sacando expansiones. Entonces. Se jugó por el 2011, 2012, 2013. Se salió la última expansión. Entonces para estas fechas. Quien lo jugó. Lo jugó hasta quedar bombo. Y ya no lo ha vuelto a jugar. Yo lo dejé de jugar por ahí del 2012. Y poquito el 2013. Cuando salió esa expansión chiquita. La jugué. Y se acabó. Ya no hice. Miren por ahí crocé a un burro. ¿Se acuerdan? O algo. Algo hice que yo puse esa tierra ahí. Creo. Aunque no. Ah, sí. Cuando traje un caballo. Degradea a nivel burro mi caballo. Habrá se visto. Amo más. Sopenko. Bueno, el caso es que. No me importa que nadie lo juegue. No me importa que a nadie le importe Skyrim. Lo va a jugar. Porque es un muy buen juego. Y si ustedes lo conocieron. Saben que es un muy buen juego. Y si lo jugaron. Saben que incluso. Aunque lo hayan jugado. Y que ya sepan todos sus secretos. Y todo lo que sucede en él. Y hayan quedado bombos de jugarlo. Saben que no tiene desperdicio. Y que. Vale la pena ver un gameplay. Y si les gustan mis gameplay. Que asumo que les gustan. Porque están. Viendo este video. Ya. Entrado en los nueve minutos. De este video. Que fue pura. Puro fracaso. Fue un episodio seguido. De otro episodio de fracaso. Entonces. Presidido más bien dicho. De otro episodio. Fracasado. Y presidido de otro episodio. Todavía más fracasado. Porque ese ni siquiera. Lo vieron ustedes. Porque no se capturó correctamente. Se corrompió. El archivo. Y no lo pudo compartir con ustedes. Cuando morí por primera vez. En estas dos. Sucesivas muertes. Entonces. Y por eso. Pero si. Voy a jugar Skyrim. Es muy chido. Y es como más. Es como más relax. No sé por qué. También tenía sus cosas. Medio estresantes. Pero. Pero no tanto. O será que estoy. Un poco cansado de Minecraft. También es probable. No lo dudaría. No lo dudaría. Porque ya hace un buen rato. Ya hace un buen rato. Que lo tenemos jugando. Si. Mi idea era. Este. Darle vacaciones. En cuanto. Completáramos. Si es que podíamos completar. La misión de The End. Y si no. De todo más. Darle un poco de vacaciones. Y ya después regresar. Con algún. Con algún mod. Que es lo que me han estado pidiendo. Desde que tengo memoria. Esto. Acá. Quiero que se instala un maldito mod. Un maldito mod. Es muy aburrido. Seguirlo jugando. En modo normal. Quería explotarle. Todo lo que tenía que explotarle. Y explorarle. Al juego normal. Entonces. Creo que ya. Hicimos eso. Voy a tratar de salir. Bien de este. De esta horrible. Espantoso trance. Que hemos. Que nos ha sucedido. Que nos ha ocurrido. Mientras hemos tratado. De explorar ese monumento marino. Y terminándose. Eso. Si es que. Llega a buen término. Vamos a. Tratar de jugar bien. Y listo. Ahí vamos a. Ir por unas vacaciones. Y probablemente. Para ese entonces. Skyrim. Se haya construido. Oyeron eso. Tensión. Skyrim. Se haya construido. Se haya convertido. En nuestro. Juego ancla. De este gameplay. Porque es muy muy bueno. Tiene todo el potencial. Es con Minecraft. Con mejores gráficos. Con muy buenos gráficos. Para su momento. Si. Así es. Y ya en octubre. Vamos a jugar Fallout 4. Uy. Ese juego. Le traigo tantas pinches ganas. Está fabuloso. Fabuloso. Y. Y. Pueden confiar. En que va a estar fabuloso. Incluso. Antes de que salga. Porque. Bethesda. Hace puros juegos chingones. Skyrim. Es de Bethesda. Bethesda Game Studios. Ahí está mi. Puente eterno. Entonces. Esto ya se convierte. En una carrera contra el tiempo. Tengo que. Llegar en chinga. En cuanto. Empiece el. Próximo episodio. Ok. Cuídense mucho. Denle click. A notación que está por allá. Para verlo. Yo aquí los espero. Bye. 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 Gracias.